Hace más de una década, Marimar se dedica a satisfacer las expectativas de sus clientes porque están dispuestos a diseñar y crear prendas únicas con materia prima de excelencia. Creciendo día a día en base al esfuerzo y la dedicación, ofrecen un producto final que ha sido reconocido por la difusión del boca en boca, lo que se traduce en su presencia actual a lo largo y ancho del país. Los invito a sentir Marimar a elegir diseño y calidad. Marimar es una empresa fabricante de trajes de baño, competición y ropa deportiva. Siempre cuando tenemos grandes crisis, nacen grandes oportunidades y Marimar es un ejemplo de ello. Estamos con Edith Heredia. Edith, buenas noches, ¿cómo estás? Encantada. Todo bien, gracias. Muy bien. Mucho gusto. Y bueno, ustedes son un ejemplo de que se puede, a pesar de una gran crisis, se puede salir adelante y se puede tomar la mejor oportunidad de la vida. Esto es así. Es así. Empezamos, había caído una fábrica de mallas en la que nosotros trabajábamos y nos pusimos por cuenta propia y, bueno, crecimos. Fuimos creciendo de boca en boca. Sí. Muy de a poquito. La gente quedó muy conforme y, bueno, cada vez más. ¿Cómo empezó el primer diseño? ¿Qué fue lo primero que ofrecieron? La idea nuestra era hacer 10 modelos nada más para talles grandes. Y, bueno, después empezaron a gustarnos. Uy, podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello. Y en vez de 10, hicimos 80. ¿Hoy tienen 80? Y todos los años, todos los años hacemos 80 modelos del artículo, por ejemplo, de playa, ¿no? De mallas deportivas tenemos más o menos 40 artículos, que es todo el año. Cuando ustedes tienen que pensar en el diseño, en el tipo de modelo, ¿cómo lo hacen? ¿Seguían en un patrón de moda o ustedes crean? Normalmente buscamos, que es lo que quiere toda mujer, es estilizar. O sea, buscamos eso. Primero, ¿cómo podemos estilizar el cuerpo? Hacerte la cinturita, aunque no la tengas. Sentirse linda una. Son estilistas del cuerpo, en realidad, ¿no? Exacto, estamos modelando un cuerpo. Y, bueno, nosotras todas las mujeres tenemos mucho acá, poco allá. Y vamos poniendo para todas, porque dicen, para vos no hay. Entonces, para nosotras sí, para vos siempre hay. Hay para todos. Hacemos mallas hasta el talle 10. ¿Y talle 10 nos referimos a un talle, por ejemplo? No te puedo decir cuántos kilos, porque ya cuando las chicas se van conformes con eso, me dicen, hace mucho que no me peso. Calcularle un talle 6, un talle 7, son para 100 kilos. De ahí para arriba. Pero ya las chicas ya no se pesan. Y con todos los modelos, porque tanto Nenteriza como Tankini, que es lo que se usa mucho hoy para la persona que no puede usar dos piezas, pero quiere tener la comodidad, ¿no? De una malla así. A veces, desde las adolescentes hasta una señora mayor, están buscando las Tankini, que son las bombachitas con una remerita suelta. Principalmente por la practicidad. Se sienten cómodas para ir al baño, no hay que sacarse toda la malla. Claro, claro. Más por ese lado, y les gusta mucho y después no quieren cambiar tampoco. Y son modelos exclusivos los que hacen ustedes, ¿no? Son modelos exclusivos, sí, sí, sí. ¿Ustedes los crean, Edith? Nosotros los creamos y aparte nuestros clientes nos van diciendo, necesito una cosa que me haga así, y empezamos a despertarnos, a imaginarnos, y sí, vamos creando. Qué bárbaro. Son un grupo de... Nosotros somos... De mujeres, ¿no? La mayoría somos mujeres y tenemos dos hombres en la parte de producción. Para llevarnos bien, las mujeres, aparte la mujer trabaja más que el hombre. Ah, no me digas, ¿por qué? No sé, yo noto eso, que las mujeres somos más de empuje. Sí, sí, de tirar para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Que las cosas salgan bien, rápido, estar en la practicidad más que todo. Me gusta más eso, de qué es las mujeres. El hecho de que ustedes tengan talles especiales también, ¿no? Convoca a mucha gente que no tiene posibilidad en otro lugar. Sí, sí. Nos van recomendando, incluso las casas que venden ropa para gente de talla especial, como ellos no venden más allá, nos van derivando sus clientelas. Sí. Y hablamos sobre todo de la calidad, porque usan telas de primera línea. Todo primera calidad. A mí, si me ofrecen algo de segunda, no aceptamos tela de segunda calidad. Todo primera calidad. Y siempre, si llega a haber algún problemita, nos hacemos cargo. O sea, acá no tiene que haber ni una queja. La atención personalizada, ¿no? También las distinguió. En un barrio, porque estamos en pleno Flores, Avellaneda, donde la atención personalizada no es tan usual. Sí, en realidad ya la gente como que está mucho con sus problemas y tienden a tratar mal a todos. Nosotras, lo primero acá es atender primero al cliente y hay que atenderlo bien. Y vuelven, vuelven contentos. No tengo ninguna duda. Yo estuve aquí parada unos minutos esperando que terminen de atender y la gente decía, esto se distingue no solamente por la calidad, sino por esta atención personal que ustedes tienen, ¿no? Exactamente, sí. ¿Dedicados también a la ropa deportiva, Edith? Sí, estamos en el invierno, a pesar de que hacemos mallas, también hacemos mallas deportivas para hacer aquagym, que se estira mucho. Todo médico te manda también, ¿viste? De hacer por los huesos, por la obesidad, por un montón, tenés que hacer aquagym. ¿Qué serían las mallas de competición? Claro, las que le dicen anticloro. Son mallas más resistentes al cloro porque las de laica se van quemando. Entonces tenemos que hacer eso. Cada vez es más el público. Y después también hacemos ropa deportiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de las mallas de competición, ¿qué tiene este tipo de tela que es resistente al cloro? Tiene un tejido especial, el cual no tiene esa gomita que le dicen laica, es una gomita que con el calor y con el cloro se va quemando, hace una especie de química y se quema. Entonces la tela tiende a abrirse. Con el anticloro no es un tejido que al no tenerla estira menos, pero se adapta igual al cuerpo. No se quema para nada. Te duran tres años por lo menos. Que es bastante, ¿no? Es bastante para una persona que la usa dos, tres veces por semana. Y en agua caliente. En agua caliente. El cloro es el más complicado. Y en cuanto a la ropa deportiva, ¿qué es lo que tiene? Buscamos trabajar con líneas de saplex, de niplex. Es una tela, si vos la tocás, la calidad también es excelente y tampoco pierde color. Vos lavar ropa, que ahora las mujeres no queremos lavar más a mano. No tenemos mucho tiempo. Lavar ropa, cuatro años, el negro sigue siendo negro. No sea ratona. Nada. No pierde el veneno. Ni pelotita, ni bolita, ni nada. Ni se engancha. Es una tela espectacular. Trabajan con gente del interior, ¿no? Porque aquí vienen de todos lados. De todo el país. Desde el sur, aunque uno lo crea, de Ushuaia hasta... Y fuera del país también. Vienen de Paraguay, vienen de algunos lados que ya recomendaban. Es decir que Marimar tiene presencia en muchos lugares del país, fuera del país. ¿Y ustedes imaginaban en el año 2000 cuando empezaron con tanto esfuerzo, con tanto camino por andar? Nosotros pensábamos hacer algo chiquitito como para decir, bueno, vivimos con esto. Y bueno, la demanda es más grande. Gracias a Dios. ¿Y la infraestructura fue creciendo? ¿Ustedes se fueron adaptando? Sí, crece mucho. Nos cuesta a veces porque a veces no tenemos el espacio físico y a veces te piden más cosas. Claro. Hacés mallita para nenas, hacésme esto. Sí. Hombres. Me están pidiendo mucho de hombres y yo no puedo dar abasto con tanto. Claro. En este momento no podrían llegar a hacerlo. No puedo, no puedo. Hoy están dedicados a damas. Damas, porque principalmente estamos del talle 1 al talle 7 en ropa deportiva. Entonces nos estila mucho gente que pesa mucho. Claro. Entonces vamos para ahí, para ese lado. Es decir, tira el mismo público. Claro. En la ropa deportiva también detalles especiales. También, sí. Ajá. Que esto es muy importante comentarlo porque a la gente que es más gordita le cuesta mucho conseguir. Cuesta. Yo las entiendo así. Estamos ubicados acá en la calle Joaquín B. González, 433, en pleno barrio de Floresta. Sí, Floresta. ¿No? Exactamente. ¿Cuáles son los proyectos, Edith? Si bien crecieron tanto en este tiempo. Seguir creciendo de a poquito como fuimos creciendo desde el 2000. La idea es no caernos, ¿viste? Si vos creces, porque yo digo siempre paso por paso, no te caes. Es muy difícil. Exactamente. Muy difícil. Hay que ser prudente en todo. Sí, muy de a poquito. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias. Son firmas que son sinónimo y reflejo del esfuerzo del trabajo diario. Sí, es mucho esfuerzo. Que les tenemos que dar mucha prioridad en nuestro país porque, como siempre digo y no me canso, son el motor de nuestra Argentina que quiere crecer todos los días en base a esto, al esfuerzo. Sí. Aparte todo nacional, nosotros no traemos de afuera nada. Ajá. Todo lo que es tela y todo lo que es... Antes trabajábamos con, en realidad con la ICRA que venía de Brasil, ahora cuesta muchísimo los ingresos de las telas y bueno, estamos trabajando todo mucho con mercadería nacional. Y la industria nacional tiene muy buena calidad. Sí, 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 estamos tratando de que sí. Muy bien. Edith Yeredia, gracias por habernos recibido. Un gran gusto, un placer estar aquí. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.